Hola, tengo que toquetear porque no he visto nada, o sea, nada. Solo he actualizado el videojuego y ya está. Así que tengo que toquetear el audio por mi cuenta. Así que si en algún momento lo oye muy bajo o muy alto o lo que sea, pues ya me lo dice en español. Imagínate jugar con un hombre en 2019. Voy a seleccionar a la señora rubia. Está altísimo. ¡Lul! ¡Hala! Pues listo. Este juego guarda tu progreso de forma automática. ¿Este juego guarda tu progreso de forma automática? ¿Qué es esto? ¡Pokémon en el futuro! ¡Joder! ¿Qué es esto? Ahora sí, en serio. Voy a subir un poquitito. Hola, querido público. Gracias por acompañarnos en esta celebración del fabuloso mundo de los Pokémon. Pokémon. Supongo que un poquitito más. ¿Algo así? ¿Está bien? ¿Si con una pantalla se parece al de Pokémon Ranger o soy yo? Ah, puede ser. Galar se distingue por su exuberante naturaleza y la belleza de sus localidades. Es un lugar maravilloso donde convivimos con un sinfín de Pokémon. Sí, así es. En esta región tenemos la suerte de contar con estas curiosas criaturas. Espera, este es el profesor. Un segundo. Oh. Oh, shit. Me ha faltado hacer una cosa. One sec. La armonía que reina entre nosotros y ellos es plena y nos ayudamos mutuamente. Se encuentran por todas partes. En el mar, en el cielo o incluso en plena ciudad. Algunas personas se dedican a fortalecerlos para combatir y competir. Los entrenadores Pokémon. Ah, me he dejado llevar por la emoción. Para que ellos que aún no me conozcan, soy Rose. Rose, buen nombre para un señor. Sin vacilación, recibamos con un fuerte aplauso al mejor entrenador Pokémon de Galar. Disfrutemos del espectacular combate que nos deparará a Lionel, el campeón. ¿Lionel o Lionel? ¿Cómo quieren que lo llame? Siempre me ha parecido muy raro que los llamen Lionel barra Lionel. Supongo que si son escoceses diré Lionel. Ahí están el querido Charizard. Lionel. Vale, pues Lionel. Encuentra amistoso o no, Lionel. Aquí se acaba tu racha de victoria. ¿Qué Pokémon es ese? La palabra derrota no existe en mi diccionario, Roy. Mira y aprende. Adelante Charizard. Muestra el poder de la energía a Dynamax. Le han puesto expresiones a los personajes. Estoy flipando. Esto es something else. Bueno, en la Mega Evolución es tipo dragón. La Mega X, creo. Me gustan mucho las botas, by the way. Me gustan mucho las botas, by the way. Siempre me gustan mucho las botas, by the way. Sí, sí. Hola, ¿hay alguien en casa? Hey, ¿qué tal, Zeta? Me gusta mi madre. Anda, ¿ese es tu móvil nuevo? ¿Lo estás estrenando viendo el combate de exhibición de Lionel? No te olvides de darle ánimos con la pose de Charizard. Qué cute, please. Hola, Paul. ¿Qué haces aquí? ¿No es hoy el gran día? Hola. Pues sí, por eso he venido lo más rápido que he podido a buscar a Zeta. No vale la pena estarse pegado a la pantalla. Total, en casa grabamos todos los encuentros. Vámonos, Zeta. Y tráete la bolsa, que seguro que cae algún regalillo. Es rubio porque me... Ah, bueno, claro. Supongo. Tienen que justificar la genética de alguna manera, ¿no? Que tenga un buen día. All right. A ver cómo se siente el movimiento. Bastante bien. Oh, corres automáticamente. Curioso. A ver, opciones, que es lo de siempre. Velocidad de texto rápida. Animaciones en combate de ver. Tipo de combate con cambios. Equipo, caja. Puedes indicar que los Pokémon que tropez vayan en una caja si tu equipo está lleno. Esto en manual. Una casa. Ah, vale, porque hay un montón de móviles y tal, supongo. Voy a poner motes. Nunca pongo motes, así que no lo voy a poner. Giroscopio. Para el Pokécampamento. No, gracias. Eje vertical de la cámara. Normal, normal. Guardado automático. Simu. Simplificado. Configurar los controles para que sea. No. Mostrar motes. No, porque a veces la gente se pasa. Holy shit. Esto es un GOTY. ¿Pero han visto? ¿Han visto esto? ¿Han visto esto? Saltar escena. Pokémon 2019. 2019, señor. Lo digo de coña, obviamente. Pero primero. Una cosa que me gusta mucho, mucho, mucho. Es que acaban de meter un montón de opciones. Para lo que hace Pokémon, generalmente. Esto tiene un montón de opciones. Porque, por ejemplo. Lo de poner motes. Es una cosa que nadie ha pedido. El giroscopio lo puedo entender. El guardado automático. Modo simplificado. Mostrar los motes. Saltarte las escenas. Los ejes de la cámara, incluso. Que bueno, esto en 3DS obviamente no, ¿no? Pero esto del equipo y la caja y tal. Esto está muy bien. En plan, podrían haber puesto 5 o 6 opciones, como siempre. Y esto está muy bien. Vale, tenemos el mapa. Oh, qué bonito. Destino. Y ubicación actual. Ah, y así no te pierdes nunca. Oh, qué guapada. Parte meteorológico. Esto está muy guay. Y además te pone aquí en el mapa lo que tienes que hacer. Esto está muy guay. O sea, me gusta primero el diseño. En plan, me parece bonito. Me parece como si fuese tipo mapa en plan cartoonish. Porque total, es un mapa, ¿no? Me gusta que te pongan la parte de lo que tienes que hacer. Me gusta que tengas la ubicación actual. Que, bueno, se entiende. Pero el destino, sí que me gusta una barbaridad. Y luego, lo del parte meteorológico me parece un buen añadido. En general. Tío, esto está muy guay. ¿Y este mapa? Qué guapada, ¿no? Esto para arriba. Que eso sí que puede ser una cosa de la que nos quejemos. Aunque aquí supongo que tendrás que ir por una ruta. Y luego tendrás como esto. O tipo, tendrás que venir a la derecha a pasar por aquí. Y luego abres todo esto. Llegas a esta ciudad y entonces se conecta. Que es lo típico que se hace en Pokémon. Pero esto está muy guay. Ahora, el rollo es ese. Parece excesivamente lineal, quizás. No lo sé. Vale. Y guardar. Fecha de llora, bla, bla. Guardamos partida. Se guarda bastante rápido. Ok. ¿Hay alguna forma de caminar? ¿Algún control para caminar? Si hago así y hago el start, abro el mapa directamente. Y si pulso la R, guardo directamente. Esto está muy bien. Esto está muy bien también. Tener controles directamente que poder utilizar y tal. Munchlax a veces deja su cama perdida de comida. Con esto chimenea en casa, da igual lo frío que sea el invierno. La tele en la que mamá disfruta viendo series. Está bastante guay. ¿Libro? Oh. ¿Puedo sentarme de nuevo? No me puedo sentar de nuevo. Hilaras de libros y revistas sobre Pokémon. Hilaras de libros y revistas sobre Pokémon. Y ya, aparentemente. Botas de agua. Curioso, con chubasqueros y tal. Esto es la puerta de la casa, supongo. Ah, es por aquí. Si buscas tu bolsa, está en tu habitación. Y no te olvides de llevarte el gorro. Oh no, me van a poner el gorro de nuevo. La nevera está hasta arriba de los alimentos y productos favoritos de toda la familia. Un segundo, que subo un poquitito de esto. Vale. Oh, que somos niños ricos. El fregadero está impecable porque si no, manchalas se sampa el resto de comida. Un microondas muy moderno que mamá se empeñó en comprar. Si buscas tu bolsa, bla, bla, bla. Es bastante cute. Las botas son súper... ¿Cómo se dice esto? Cuando eres como súper extravagante y te pones ropa en plan... Loquísima y tal. Pero ella es súper cute. El personaje también, actually. Me gusta la ropa que lleva el personaje. Por cierto, se podía hacer esto, ¿verdad? Y... That's great. Una cama que fuisteis a comprar en familia. Es tan cómoda que te quedas roca en instante. Joder, ojalá. Cogí de la antigua bolsa de tu madre y te has puesto el gorro. El gorro que es como una hueinita. Y esa bolsa mola. Porque no es una mochila. Es literal como una especie de bolso, digamos. Guía de aventura. Hable el menú con el botón X. Desde el menú puedes guardar la partida o consultar el mapa de la región para comprobar tu ubicación en la de tu próximo destino. La guía de aventura se encuentra en el bolsillo de objetos claves de tu bolsa y puedes consultarla en cualquier momento. O sea... Espera. Puedes leer todos los tutoriales. Y la gente dice que este video juego de Pokémon es malo. Si es que te digo yo, yo es que me los cargo. No, pero, joder, esto está muy bien. Esto es una cosa de la que he hablado. Tienes la caña, automáticamente. Esto es una cosa de la que yo hablaba cuando hablaba de Torna. En Xeno 2 tienes mil tutoriales y no puedes mirar ninguno. Mientras que aquí puedes abrir la guía de aventura en todo momento para saber todos los consejos que te van dando y todos los tutoriales que te van dando. Y eso está muy bien porque no te vas a olvidar. O sea, si te olvidas de algo puedes volver a mirarlo. Vemos los distintos controles que tenemos y aquí podemos organizar por clase, alfabéticamente. Lo único que me da pena es que no puedes moverla tú a lo que quieras, aparentemente. Puedes poner los objetos en favoritos, que no sé para qué sirve, ya veremos. Las potis también, aparentemente. No sé si hay un objeto. No. Ok. Porque a veces hay como bolsillos en blanco y negro, por lo menos. Había un bolsillo que te permitía tener todos los objetos favoritos. Entonces los tenías como acceso rápido. En fin, botiquín para curas, pokeballs, objetos de combate, que son los especiales X y demás. Vallas, objetos varios, que por lo que entiendo supongo que son objetos que le puedes dar a los pokémon. Tipo objetos que pueden llevar en combate. MTE, ¿vale? Tesoros, que supongo que son los objetos que se venden ingredientes, que es para hacerlo de la comida y tal, y los objetos clave. ¿Vale? Ok. Hay algo por aquí que puedo mirar. Un escritorio sencillo que puedas usar hasta que seas mayor. La verdad es que este escritorio es muy pequeño. En plan, de ancho está bien, del... Pa'lante, no. Este peluche de Imi es muy agradable al tacto. Es probablemente, creo que el primer videojuego de pokémon. O a lo mejor después de Let's Go. Que tiene la propia consola en la que estás jugando. Sí. Porque en las otras versiones, siempre antes, tenías, pues yo que sé, lo jugabas en la portátil y te salía una consola de sobremesa de la propia generación de Nintendo. Pero ahora tienes la misma consola de sobremesa en la que estás jugando. ¿Cuál es gracioso? Pero qué guapa estás, hija. Venga, no vas a esperar más a Paul. Ah, y que no se os ocurra entrar en el bosque, que os conozco. Eso, siguiendo pokémon, supongo que es que tengo que entrar al bosque, ¿no? Vale, sal fuera, que Paul te está esperando. ¡Holy shit! ¡Qué bonito! ¡Súper colorido! ¡Vadiu! ¡Súper colorido! Sí, es una finquita, es una casa terrera, que las llamaríamos aquí. ¡Mira esto! Los colores son súper bonitos. What the fuck? Oh, los pokémon que se pueden ver allí, atrás. ¡Ostras, Zeta! Pedazo de bolsa te has traído. Es verdad. Bueno, así podrías llevar a cualquier pokémon que te haya mi hermano, por muy grande que sea. A tu hermano es Lionel, supongo. Se ve muy parecido el personaje. Anda, mira, un Wulu. ¿Qué haces aquí, amiguito? ¡No! ¡Más Protek! ¡Oh my God! ¡Es so cute! Pero bueno, ¿qué te ha hecho la cerca? ¿La vas a dejar hechas astillas con tanto placaje? Ni se te ocurra cruzarla, ¿vale? El bosque de Oniria está lleno de pokémon muy peligrosos. ¡Ulú! Una guagua. Hacer el cute, eso hace, sí. Y ahora pasando a cosas más importantes. Vamos, te he hecho una carrera hasta mi casa, Zeta. ¿Crees que puedes seguirme al ritmo con esa bolsaca a la espalda? A ver si está vaciada exactamente igual, mi niño. Ay, mira cómo se va haciendo desenrollar. Vale, y supongo que para aquí... Naruto Run. Este es el bosque, vale. Bien, me lo imaginaba. Oh, vale. Corre si mantienes el joystick a tope y camina si mantienes el joystick a mitad. ¡Qué guapo! Mira las vistas. Esto está súper bien. Puedes ver hasta el centro de pokémon que está ahí en Narnia. Que no es nuevo, quiero decir. En la 3DS también podías. Incluso en la NDS, juraría. Pero ver los pokémon animados ahí detrás. Lo bonito que es en general todo el paisaje. Holy shit, es muy bonito este videojuego. La tecnología avanza a pasos gigantes. Vale. No me explico cómo pueden iniciarse combates e intercambios solo con ir andando por ahí. Ah, por aquí. Una cerquita. Ay. Ya hace tiempo que sois vecinos. Bla, bla, bla. ¿Qué me ha dicho? Z, vas a ver a Paul, ¿no? Ya hace tiempo que sois vecinos. Debería saberte sobre que su casa no siga por ahí. Jeje. Bonk, bonk. Ok. Vaya casones tiene la peña, ¿no? Hola, mamá. Hola, hijo. Ah, has venido con Z. Hola, Z. ¿Y la Inel todavía no ha llegado? No, aún no. Mira que eres... A ver, eres impaciente a veces, hijo. Debes de estar a punto de llegar a la estación de Pueblo Par. Ah, vale. Pues será mejor que vaya a buscarlo, que con la mala orientación que tiene se perdería hasta para encontrar el baño. Muy bien. Así me quedo yo más tranquila. ¿Vienes tú también, Z? Así lo conocéis y yo fardo de hermano un rato. Yo me voy adelantando, pero te espero por el camino. Genial. No tengo que acompañar a nadie. Qué ilusión, Z. Al fin vas a conocer a Milai en el... La casa del champion, así que... Sí, bueno, al menos. Yo voy a verme con los preparativos de la barbacoa en el jardín. Va a estar todo para chuparse los dedos. Por cierto, aquí no he visto ningún trailer del videojuego. Solo ese que acabas de mencionar ahora mismo. O que acabas de pseudo mencionar, que es que este pavo es el champion. Así que, por fin. Libros que parecen muy complicados. Colección de gorra. Le mago, no me había dado cuenta. Nadie la ha usado mucho tiempo. Supongo que esta es la de Lionel, ¿no? ¿Qué son estos? Los dojins ahí... Oh, otra colección de gorra. Lionel está tan ocupado que apenas se prodiga por aquí. Aún así me gusta mantener su habitación como los chorros del oro. ¿Esta es la habitación del monstruo? Oh, qué guay. Además los tres Pokémon son de primera yen. Tiene una fotito aquí. Ponerte fotos de ti mismo en... Bueno, a lo mejor es el hermano. No lo sé. ¿Cómo se parece en un huevo? Pero si es el mismo es un poco... Narcisista el chiquillo. Sí, también, pero... No sé. Tiene un... Este de un... Ah, ¿cómo se llama este bicho? No me acuerdo ahora mismo. No me sale. Ah, puede ser. ¿Y tú? Lionel es un superhéroe, ojo de Paul. Me hace gracia como... Cuando te acercas a los personajes... Como que... Te sonríen, ¿sabes? A ver. ¿Ves? Como que... Te hacen una expresión, ¿sabes? Aquí está el hermano. Por line. Ok. Vámonos, pues. De momento, jodidamente bonito. Oh, wow. La gente que se quejaba de la sombra que hay a la izquierda. Como... Oh, my God. Qué horror. Como, tío. Yo qué sé. Se nota. Porque es verdad. Si te fijas relativamente y tal. Se nota. Si haces que gire la cámara. Pero venga ya. Después de jugar a Skyrim, cualquier cosa me va a parecer poca, en verdad. Arreando, que es Herundio. Pero antes, escúchame bien, Zeta. Si te aventuras en la hierba alta, los Pokémon salvajes se abranazaran sobre ti. Yo tengo a Buloo, así que puedo defenderme sin problema. Pero tú no tienes ningún Pokémon, así que pasa dando de la hierba alta, ¿vale? Micrófono. A mí no me parece tan chulo, ni nada, ni que hable tan mal. A ver. Ruta 1. Voy a meter a la hierba. No puedes entrarte en la hierba alta sin un Pokémon que te acompañe. Si seguimos recto, llegaremos a la estación. Daniel debe de estar ya por ahí. De hecho, con tanta gente ahí, pues sí, supongo. A la espada y el escudo. ¿Cómo estamos, Pueblo Par? El campeón Lionel está de vuelta en casa. Seguiré dándolo todo en combate por vosotros, mi adorado público. Oye, viva nuestro imbatible campeón. Charizard y tú, sois los mejores. Gracias, gracias. Seguid entrenando a vuestros Pokémon y nunca le digáis que no a un combate. Espero que algún día vengáis a desafiarme para arrebatarme el título de campeón. Desafiar al campeón son palabras mayores por mucho que entrenemos. Pequeño frame drop, pero no importante. Sí, tú Charizard hemos sido fuertes para mortales como nosotros, para mortales como nosotros. Vaya, vais a ser que Charizard se sonroje. Mi compañero es muy fuerte, sí, pero vuestros Pokémon también pueden serlo. Nunca tiréis la toalla. Espero que vengan a desafiarme muchos aspirantes duros de pelar. Mi sueño es que los entrenadores de Galar luchen y se fortalezcan juntos para algún día llegar a ser los más fuertes del mundo. Char. Lionel. Ey, Paul. Lo siento, gente. Mi fan número uno ha venido a buscarme. ¿Qué pasa, campeoncillo? Te veo más alto que la última vez. Has crecido por lo menos tres centímetros. Ni uno más, ni uno menos. Con esa vista de linces normal que nadie haya logrado vencerte aún. Y tú eres... No me lo digas. Puedo verlo en tu mirada. Z, ¿verdad? Paul me ha hablado mucho de ti. Es un placer. Ante ti tienes al mayor fan de Charizard de la historia y, modestia aparte, al entrenar más fuerte de todo Galar. No por nada me llaman el campeón imbatible. Lionel. Z, os echo una carrera a esta casa. Como nos deis prisas, os quedáis sin comida. Este Paul. Le gusta más competir que un Snorlax o un árbol de Bahia. No le vendría nada mal tener un rival que alimentase esa competitividad. Ambos podrían hacerse increíblemente fuerte. En fin, gente. Muchas gracias por haber venido a recibirme. Y recordad. Un campeón no nace. Se hace. Good shit. Good shit. I like it. Oye, Lionel. No te habrás olvidado de lo que me prometiste, ¿no? Dijiste que nos daría un Pokémon a Setaiami. Yo siempre cumplo, Paul. Vuestro campeón favorito os ha traído un regalo de categoría. Con estos Pokémon a vuestro lado podréis hacer vuestros primeros pinitos mientras tratáis de convertiros en unos entrenadores de Opa. La traducción es curiosa. En plan, tiene un montón de... No es Lure. No, no, no es Lure. No... Slang. Pero es curiosilla. Echadle un buen ojo. El Pokémon de tipo planta, Grookey. El Pokémon de tipo fuego, Scorbunny. Y el Pokémon de tipo agua, Sobel. Son los tres maravillosamente monos. Esto está muy bien porque ves la caracterización que tienen todos los Pokémon. A una valla. No sé, ya veremos. La gente se suele quejar mucho de las evoluciones. Oh, that's super cute. Venid aquí, pequeñajo. He llegado a la hora de que le digáis un Pokémon. Por cierto, mi personaje tiene expresiones faciales. Cosa importante al respecto de esta pequeña cinemática que acabamos de ver. Es que los Pokémon están caracterizados. Es decir, le han puesto como la personalidad. No se han presentado tanto como... Lo sacamos y ya está. Y ves una imagen estática como en antiguas generaciones. O ves literalmente un bailecito. Como puede ser en quinta generación a lo mejor. O en séptima vez simplemente... Yo que sé, una pequeña animación y ya está. Sino que hemos visto una cinemática en donde se mueven y hacen cosas. En donde se ve como... Sobel ha puteado al de fuego y todo el rollo. Y entonces se ha caído la valla. Pero al final se cuidan entre todos y todo esto. Y eso está muy bien, en mi opinión. Muy bien. Porque le estás dando valor al Pokémon como algo que... No sé, además si quieres decidir entre uno u otro Pokémon... Pues dices, ah mira, este me gusta más que este, ¿no? Te dejo elegir a ti primero que yo ya tengo a Blue. A ver... Oh, ¿te miran? ¿Te miran? ¿O no? A ver... No, no te miran. ¿O sí? No. No. Parece que sí, pero parece como que tienes que hacer... Como que te tienes que acercar a ellos para que se giren, curioso. Vale, pues... Vamos a ver. Que yo recuerde que Pokémon he cogido en mis aventuras. Porque me gustan los tres igualmente, así que me daría igual cuáles cojo. Entonces, a ver... Tengo que abrir un blog de notas para esto, creo. Veamos. Si encuentro uno, aunque sea... Es que creo que no voy a encontrar nada. Nada, anyway. En la primera generación pillé Bulbasaur, así que ya tengo uno de tipo planta. En la segunda generación cogí Cyndaquil, ¿vale? Tipo planta, fuego. Luego en la tercera generación escogí... Maki, juraría. Es tipo agua. Así que ya hay tres de uno. Luego. En rojo, fuego, verde, hoja creo que cogí a Charmander, así que tengo fuego. En la cuarta cogí a Piplup, así que tengo agua. Y en Hargold, Sul, Silver, cogí a Chicorita, así que vuelvo a tener planta y ya vuelvo a tener los tres de nuevo. Quinta generación, blanco y negro. Cogí en negro 2, cogí a Snivy, Snivy o como quieran. Y en blanco cogí a Osabot, así que agua, planta. En la sexta cogí al de tipo fuego, así que vuelvo a tener los tres. En Rubí, Húmeda, Zafiro, Alpha, no me acuerdo qué cogí. Creo que cogí Trico. Ah, no, al revés, de hecho. Creo que aquí cogí Mad Keep y en la tercera cogí Trico. Vale, así que, bueno, da igual. Tendríamos uno de planta además. Luego en la séptima cogí... Alíten, así que fuego. Vamos a coger agua, entonces. ¿Cómo cabe esperar el ser de tipo agua sobre el sereno y flexible como el caudal de un río? Oh, espera, déjame ver qué dicen de todo. Skorbunny es de tipo fuego y su corazón arde con una pasión ferviente. Vale. ¿Y tú? Grookey es de tipo planta, su carácter es tan apacible como el meser de las hojas del viento. Al viento. No sé leer. Vale. Vamos a cogerte a ti. Sí. Has elegido a Sobol. Ok. Se uno al equipo. Le cutest. Así que has elegido a Sobol, ¿eh? Veo que tienes un buen gusto. Bueno, que tienes buen gusto. En ese caso yo te elijo a ti, Skorbunny. Prepárate para entrenar al saco porque pienso convertirme en el próximo campeón. Así se habla, Pol. Con vuestros Pokémon podréis motivaros mutuamente y competir por ver quién se hace más fuerte y consigue derrotarme primero. No, el pobre. No te preocupes, pequeñajo. Tú te vienes conmigo y no te dejes intimidar por Charizard. Todo lo que tiene de fuerza lo tiene de corazón. Me ha dado muchísima pena durante un momento, tío. Ah, frame drop. Chicos, la cena está lista. Traed a vuestros Pokémon y vamos a comer. Hay de vez en cuando algún que otro frame drop, pero... Por lo que estoy viendo, de momento es en cinemática más que otra cosa y no se nota mucho, vaya. Madre mía, fuertes brochetazas, hermano. Me recuerda... Esa animación me recuerda muchísimo a Tilo, by the way. Al día siguiente. Habéis pasado toda una noche con vuestros Pokémon. ¿A qué os ha servido para conocerlos mejor y estrechar lazos con ellos? La duda ofende, Lionel. Y fíjate, Zeta y Sovel también se han hecho insoparables. Así me gusta. Creed siempre en vosotros mismos y en vuestros Pokémon. Si no dejáis de combatir y confiáis los unos en los otros, quizás algún día... Llegáis a ser rivales dignos del campeón imbatible. Eh, Lionel, no hables en plural. Aquí el que te va a ganar soy yo y lo sabes. Pero si te empeñas, no me queda otra. A partir de ahora eres mi rival oficial, Zeta. Y no pienso perder contra ti. ¿Tener un Pokémon no te convierte en entrenadora por el morro? Hay que ganarse el título a base de entrenar y hacerlos luchar. Yo juzgaré si tenéis madera de entrenadores. ¿Y qué mejor forma de demostrármelo que un combate Pokémon entre vosotros dos? ¿Qué dices? ¿Damos comienzo el primer combate Pokémon de tu vida? Dale. Estupendo. Confía en tu compañero Pokémon y cuida bien de él. Si cumples eso a rajatabla, el resto es solo elegir movimientos que demuestren lo fuerte que es. Y por encima de todo, disfruta del combate. ¿Ya estáis todos a tono? ¿Tanto Pokémon como entrenadores? Pues no esperemos más. He visto todos los combates de mi hermano y me he leído todos los libros y revistas que tiene en su habitación. Sé qué hacer para ganar. Me gusta bastante la música. Tiene un rollo muy propio del videojuego, verdaderamente. Muy interesante. Un combate en toda regla. Ya verás que dos Pokémon tengo. Veamos. Vale, el mundo me termina de convencer en blanco. No es feo para nada. Y de hecho es una cosa que se sigue en todo el videojuego. Así que no me parece feo. Simplemente me parece extraño. Se me hace raro de momento. Sobre todo quizás acostumbrado a Pokémon Sol y Luna. Luego, las cámaras de batalla me gustan un montón. Bastante, de hecho. En plan, está bastante bien animado. Y como digo, el videojuego es súper colorido. Así que se ve súper guay. Lo que pasa es que Sobel está mal recortado ahí, pero bueno. No hace gracia, igualmente. Luego, Info Pokémon. Oh, vale. Esto es para poder ver si alguien se ha subido stats o lo que sea. Puedes ver la habilidad. Vale. Ves el entrenador abajo a la izquierda, lo que también está bien. Y obviamente no puedes saber datos más allá del nivel y tal. Como es más que opio. En Pokémon podemos ver que tiene destructor y gruñido. Vale. Los menús son súper blancos, hermano. Me va a estar dando una luz así todo el rato. Pero bueno. Luego tenemos la bolsa, que debería ser exactamente lo mismo. Y huir. Vale, lo típico de Pokémon. Los dos movimientos. Puedes ver los detalles del movimiento también, aparentemente. Vale. Juraría que en Pokémon Sol y Luna las animaciones... O sea, haces el ataque y como que luego tarda un poquitito en bajar y tal. ¿Un golpe crítico? Bueno, supongo que es la suerte del principiante. No servía de nada. Te habían matado igualmente, pero bueno. Tu Pokémon ha ganado puntos de experiencia. ¿Pero por qué? Ganó puntos... Ah, espera. No me hagan caso. Sorry. No me hagan puto caso. Oye, aprendemos pistola de agua. Ok. No cantes victoria todavía. Que aún me queda un Pokémon. Ok. Pues ahora, obviamente, teniendo pistola de agua, miramos aquí. 40. Bla, bla, bla. Oh. O sea, que lo podemos ver así directamente. Vale. Esa animación me ha gustado. ¿Eh? ¿Y dominas las ventajas y desventajas que se dan entre los tipos? Esta pelea, obviamente, es muy fácil de ganar. Esta animación me mola un montón. Se ve súper bonita. Y esa animación también se ve súper bonita. Vale. Definitivamente no me gusta que se vea el Uda así. En plan... Toda esa cosa blanca. Supongo que me pondrán a todos los Pokémon luego... Si ganan todas las experiencias o lo que sea. Pero me parece que ocupa demasiada pantalla. Quizás. Es como algo que podrías haber hecho... Chiquitito incluso. Se ve ahora como... Me ocupa toda la pantalla. Y es raro, cuanto menos. Pero no... No sé. Tampoco es una queja muy grande. Simplemente me parece raro. He perdido a pesar de tener dos Pokémon. Tu habilidad y tu ISO es demasiado fuerte. Vale. Vamos a... ¿Cómo se llamaba? No. Porque... Porque cuartos eran, ¿no? Eres la caña. Ya veo por qué a mi hermano te ha dado un Pokémon. Vuestros Pokémon han librado un combate de Aupa. Tanto que estaba a punto de sacar a Charizard para que participara. Pero digo yo que ahora se ha ganado un merecido descanso. Se han ganado un merecido descanso. Dejad que los cure. Quiero pedirte un favor, joven promesa. Acepta el desafío de Paul y conviértete en su rival. Competida entre vosotros para volveros más fuertes juntos. Lionel, me voy a volver súper fuerte. ¿Vas a ver? Anda, estírate y deja que combatan los gimnasios Pokémon. Tú no te andas con medias tintas, ¿eh? Así que ¿quieres participar en el desafío de los gimnasios, el mayor evento de la región de Galar? No me extraña, pero antes de nada tenéis que aprender más sobre los Pokémon. Y no hay mejor forma de hacerlo que con una Pokédex. Necesitáis conseguirla cuanto antes. Llevadla siempre encima y podréis obtener información muy útil sobre los Pokémon y de lo que son capaces. Pero no creáis que se trata solo de rellenar entradas con datos, ¿no? Es mucho más que eso. Pronto veréis que completar la Pokédex es una muestra del entusiasmo y amor que se siente por los Pokémon. Tenemos una misión, Zeta. Si queremos una Pokédex, tenemos que ir al laboratorio de Pokémon. Me gusta ese entusiasmo que os trae. Se lo haré notar a la profesora. Yo voy a ser el nuevo campeón. Completar la Pokédex será pan comido. Y solo al principio me pienso convertir en una leyenda. Deberías contarle a tu madre que nos vamos a buscar una Pokédex. Ok, pues iremos a hablar con mi madre. Quería ver solo si... The fuck. Oh, ha abierto el bosque, supongo. Espera, Zeta. ¿Qué ha sido ese ruido? Mírala, cerca está abierta. ¿Y el vuelo que estaba ahí? Antes no paraba de meterle placaje. No se habrá colado adentro, ¿no? Está totalmente prohibido el paso. La nieta de la profesora se coló de niña y las pasó a moradas. Para colmo, después le cantaron las 40. Zeta, ¿qué hacemos? Vamos. Lo mismo digo. En situaciones como esta lo correcto es hacerlo incorrecto. No se hable más, Zeta. Denmonos prisa. Voy a hablar antes con mi madre, Do. Oh, vale, pues nada, no me dejan. Bueno, no pasa nada.